Primero de marzo 2019. Primera lectura. Siracides 6. Las palabras amistosas multiplican el número de amigos. Los labios amables aumentan los saludos. Es bueno que te saluden muchos, pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Cuando hagas una nueva amistad, vete contiento. No te le confíes tan fácilmente, pues hay amigos que lo son por conveniencia y no son fieles en el día de la desgracia. Hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito. Hay amigos que te acompañan a comer, pero nunca se aparecen en la hora de las penas. Cuando te va bien, están contigo. Cuando te va mal, huyen de ti. Si te ocurre una desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. El amigo fiel es un refugio que da seguridad. El que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio. Ningún dinero ajusta para comprarlo. El amigo fiel es un tónico de vida. Los que aman al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor sabe ser fiel, sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 118. Señor, guíame por la senda de tu ley. Señor, bendito seas. Enséñame tus leyes. En tus preceptos tengo mis delicias. Jamás me olvidaré de tus palabras. Señor, guíame por la senda de tu ley. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dame nueva luz para conocer tu ley y para meditar las maravillas de tu amor. Señor, guíame por la senda de tu ley. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Señor, guíame por la senda de tu ley. Evangelio Marcos 10, versículo 1. En aquel tiempo, se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo, se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron. Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio, contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón de tu luz, de tu gracia, de tu entendimiento. Para que estas palabras que vamos a meditar en este día, hoy, primero del mes, lleguen a los corazones y sobre todo a los matrimonios que vamos a hablar de ellos. Te pido, Señor, que me llenes de tu gracia y de tu espíritu para llenar a los demás también. Solamente que me uses para que así sea llevada tu palabra a los demás, Señor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amadísimo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muy buenas tardes a todos. Los seguimos saludando en el nombre de Jesús, de María y de la Sagrada Familia. En este día, porque vamos a hablar del matrimonio. Vemos cómo en la primera lectura nos habla de los amigos, ¿verdad? Nos habla de que las palabras amistosas multiplican el número de los amigos. Y que podemos tener muchísimos amigos. Habemos personas que nos gusta mucho tener amistades. Y platicamos mucho y saludamos al que nos encontramos. Y buscamos la amistad de todos. Hay personas más calladas. Que ellas solamente se dedican a su casa, a su trabajo. Son así. Porque lo traemos de nuestros padres. Por ejemplo, en mi familia, nosotros somos 13 de familia. Y hay de todo. Unos son bien callados porque mi papá era así. Mi mamá es muy platicadora. Y hay de todo en la familia. Unos son muy amistosos, otros son callados. Pero al fin y al cabo, somos una familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos muchas amistades? Cuando somos muy amistosos. Nos salen de aquí, nos salen de allá. Y pasamos así, pensamos que tenemos muchos amigos. Pero, ¿qué pasa cuando llega la prueba? Cuando necesitamos a aquel amigo. Él no se dio cuenta de lo que está pasando. Él no sabe nada. No se quiere comprometer. Él no quiere saber ahorita nada de esta persona. Porque no es un amigo verdadero. Y dice la palabra de Dios en la primera lectura. Que entre mil, que solo uno sea tu amigo. Imagínense. Entre mil personas que conocemos, que solo uno puede ser su amigo. Y vemos en otras lecturas de la Sagrada Palabra de Dios, que cuando encontramos un amigo, también se refiere a encontrar un tesoro. A encontrar una perla preciosa. ¿Por qué? Porque un amigo verdadero te va a ayudar en las buenas, en las malas, en los momentos difíciles y en los alegres. Él nunca te va a dejar. Porque él verdaderamente te considera como su hermano, como su... Como Jesús. Jesús se nos representa en un amigo. Puede ser. En un amigo verdadero. Que no nos falla. Entonces, por eso dice, entre mil hay un amigo. Entonces, ¿en quién podemos confiar, hermanos? Como decir, este, conozco tanta gente, pero ¿quién verdaderamente puede no fallarme? O contarle mis cosas, mis cosas íntimas de mi persona, que yo quisiera desahogarme a un día y platicarle todo lo que me pasa. ¿Quién podrá escucharme y que se lo guarde? Ese es el detalle. Que no lo cuente. Que no lo divulgue a los demás. Ese es el amigo verdadero. El que no lo cuenta. El que te entiende. El que te escucha. Y el que te invita. A dejar de hacer las cosas malas que estás haciendo. Ese es un amigo. En el mundo, vamos, estamos hablando de un amigo verdadero, de una persona. Pero yo puedo decir que yo no tengo un amigo. Un amigo verdadero. Así una persona. Si conozco mil personas, aún todavía no lo encuentro. Ese amigo. Porque no me ha dado esa claridad que yo sienta que verdaderamente es mi amigo. Entonces, ¿yo a quién tengo de amigo? Yo tengo a Jesús y a María. Y sé que esos amigos sí nunca me fallan. Y voy y les cuento. Y les platico. Y les digo todo lo que me está pasando. Mis alegrías. Mis tristezas. Mis preocupaciones. Mis dolores. Mi todo. En él, ahí, he encontrado el verdadero amigo. Y yo pienso que así nos pasa a muchos. No hemos encontrado un amigo verdadero. A veces ni en nuestra pareja. Porque los matrimonios no coincidimos a veces en lo mismo. Uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Y entonces a veces no somos amigos. Somos esposos, pero no somos amigos. Porque pensamos diferente. Entonces pasamos al Salmo, perdón. Pasamos al Salmo y nos dice, abre los ojos para ver las maravillas de tu bondad. O sea, que estemos alertas. Que estemos con los ojos abiertos para ver las maravillas que Dios hace. Que estemos siempre viendo el amor de Dios. Y tratar de cumplir su voluntad de todo corazón. Dice, guíame por la senda de tu ley. Que es lo que quiero. Eso es lo que queremos, hermanos. Todos nosotros los que conocemos a Dios. Y lo seguimos. Eso es lo que buscamos en este momento. En estos tiempos de soledad y de tristeza. Que a veces se nos empaña el mundo. Vemos el mundo nubarroso. Que va a llover. Que está nublado. Que está triste. A veces es nuestro corazón el que está triste. Y el mundo está igual. Pero nosotros así lo podemos ver. Pero si seguimos la voluntad de Dios. Y seguimos su ley. Vamos a dejárselo todo al Señor en sus manos, ¿verdad? Y vamos a pasar al Evangelio. Donde Jesús. Otra vez los fariseos lo ponen a prueba. Y le preguntan. Maestro. O Jesús. ¿Está él lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió. ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron. Moisés nos prescribió el divorcio. Mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Y Jesús les dijo. Moisés. Les dijo esto. Debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio. Al crear Dios. Hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su esposa. Y serán los dos una sola cosa. Una sola persona. ¿Qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo. Que no hay divorcio. Que no. Jesús vino a cambiar las leyes de Moisés. Y todo lo que había antes. O sea que si nosotros nos divorciamos. Y no quiero ofender a nadie. Es con todo respeto. Y es la palabra de Dios. Porque sé que aquí. Pues hay de todo. ¿Verdad? De todas las personitas que nos escuchan. Hay personas divorciadas. Hay personas solteras. Que han sido casadas. Y están. Se volvieron a casar con otra pareja. Tantas cosas que hay en el mundo. Y así está el mundo. Entonces no. No es para ofender. Ustedes lean la Biblia. Y ustedes se darán cuenta que. Que no es palabra mía. Sino de Dios. Dice. Que. Vamos a vivir. Cuando nos casamos por la iglesia. El padre nos dice. Que estamos. Unidos. Hasta que muéramos. Hasta que uno o el otro. Muera. Entonces dejaremos. De estar libres. O sea de. De no estar. Unidos. Entonces. ¿Qué pasa cuando. Esto sucede? Hay tantos casos diferentes. Pero. ¿Saben quién es el que está haciendo todo esto? Es el demonio. Porque el demonio. Quiere destruir las familias. Él quiere acabar con todo. Empezando por la familia. Quiere que se divorcien. Quiere que se acabe. La. La familia. Porque. Los hijos son los que más sufren. En un divorcio. Uno como hijo. Quiere a papá. Y a mamá por igual. Jamás quiere que se separen. Porque. Uno se siente. Ya. No sabe. Ni. Ni con quién irte. El niño. O la niña. O sea. No saben qué hacer. Es un descontrol total. Entonces. Esto. Esto viene del enemigo. No viene de Dios. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer hermanos? Tenemos que luchar. Por el matrimonio. Si algo está fallando. Si las cosas no nos salieron. Como pensábamos. Porque cuando nos casamos. Pensamos que va a ser un castillo. Que vamos a vivir como unas reinas. Como nosotros las mujeres. Nos imaginamos. Que todo va a ser hermoso. Que siempre va a ser. Como éramos novios. Y que todo precioso. Pero la realidad no es esa. La realidad de casarnos es otra. Porque. En principio. No nos conocíamos en realidad. Como es. Uno y el otro. Entonces. Cuando ya estamos juntos. Nos vamos conociendo nuestro carácter. Nuestros defectos. Nuestras cualidades. Entonces. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ir a los pies de Cristo. Tenemos que ir. Y decir. Señor. Yo no puedo. Yo ya no puedo con esta carga. Yo me casé por mi voluntad. Pero es muy difícil. Entonces. Vayamos. Hermanos. No se separen. Sigan juntos. Busquen ayuda. Para que Dios. Este siempre con ustedes. Hagan oración. Como matrimonios. Hagan. Aunque sea un padre nuestro. Y un ave maría. Pero juntos. Con sus hijitos. O si están recién casados. Solos. Empiecen. Porque Dios. Está en medio de ustedes. En medio del matrimonio. Y si no estás casado hermano. O si estás viviendo junto. Cásate. Cásate. Para que recibas. Esa bendición de Dios. Ese. Ese sacramento maravilloso. Muchos dicen. No. No me caso. Porque. Fulano. Se casó. Y luego se separaron. No es cierto. Si nos casamos. Recibimos la bendición de Dios. Y seguimos. Vienen los problemas. Y siguen los problemas. Pero. ¿Qué pasa? Jesús está ahí con nosotros. Y cuando no estamos casados. Jesús está aparte de nosotros. Porque estamos en pecado. Estamos en un pecado grave. De vivir juntos. De no tener el sacramento. Por eso Jesús nos unió. Hombre y mujer. Para vivir siempre. No nos dejemos arrastrar. En estos tiempos tan difíciles. No a la primera. Que peleemos. O a la segunda. O a la tercera. No nos desanimemos. No digas. Me voy. Tú. Hombre o mujer. No te separes. Busca soluciones. Busca. Ayuda. Ahorita hay muchas ayudas. Psicológicas. Matrimoniales. Con un sacerdote. Con una religiosa. Hay tantas ayudas. Que se pueden hacer. Y para no llegar a este final. Doloroso. Que al fin y al cabo. Es dolor. Tanto de uno. Como de otro. Entonces yo les invito. Hermanos y hermanas. A perseverar. Nosotros. Mi esposo y yo. Tenemos. Treinta y cinco años. De casados. No ha sido nada fácil. Nuestro matrimonio. Es como todos. Pero. Estamos juntos. Juntos. Porque nadie. Conocemos. Estudiamos. Lo que es. La vida matrimonial. Antes de casarnos. Por baños. Tal vez nos dan una plática. O dos. O tres. Pero eso es. Por encima. Nadie sabemos. Lo que vamos a pasar. Ya viviendo juntos. O cuando vienen los hijos. O como van a ser los hijos. Entonces la invitación es. A seguir. A seguir agarrados. De la mano de Dios. A seguir agarrados. De la mano de María. Cuando yo. En una ocasión. Tuve muchos problemas. Yo le dije. A Jesús. Fui a sus pies. Y le dije. Señor. Ayúdame. Porque yo sola. No puedo. Entonces. Ahí recordé. Cuando me casé. Y dije. Si es cierto. Yo le dije. Que iba a estar. En las buenas. Y en las malas. Ojalá. Que sea para bien. En esta reflexión. Hermanos. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.